¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito! ¿Dónde estás? Bienvenidos al universo de Lady Taker ¿Eso te dolió, verdad? Pues a mí me dolió mucho más Estuviste de zorra con alguien ¡Y tuviste hijos! Traicionaste a tus fans ¡Eres una maldita zorra! ¡Trates a tus fans como si no existiéramos! ¡Como si no existiéramos! No soy pura Más bien deshonesta No entiendo bien lo que significa amar Así que en su lugar Decía mentiras blancas para complacer a todos Siempre con la esperanza de que algún día se convirtieran en realidad Me esforcé al máximo Trabajé duro y mentí con mi corazón Para mí las mentiras son amor Y a mi manera pensé que estaba expresándome Incluso ahora Quiero amarte Por favor, déjame hacerlo Estás mintiendo Estás mintiendo Ni siquiera te debes acordar de mí Solo quieres que te perdonen la vida Eres mi azúcar, ¿verdad? Venías a menudo al encuentro con los fans Me alegré cuando me regalaste esa arena en forma de estrellas Todavía las tengo expuestas en mi salón Esto está mal Esto está mal ¿Qué fue lo que hice? Hoy les debo agradecer Por seguir mi canal La campana de vestu de activar Para que YouTube te mande notificación Acuérdense también de ver El video random que acá abajo está Bueno, hasta la próxima que haya video Adiós